Hola Eli, hola Eli, ¿qué pasó? ¿En español habló usted? ¿Y él habló en el él? ¿Usted? ¿Lavacho? El coche, coche, coche ¿Sí? Se me parió con el charro Pero en el coche me había ganado sus cuatro Primero dijo que era la cinco ¿No se puso nervioso? Parecen unas cuatro y media ¿Don Cone, y usted se puso nervioso? ¿Cuál fue nervioso? ¿No tartamuyó? Esto es chingado Nervos y gateros, ¿eh? Yo era loco, ¿eh? Perla en la caricana, ¿eh? Son fuchis, pero... Eh, hola Eli, hola Eli, ¿qué pasó? Él dice, no, no, yo aquí vivo Y aquí voy, yo a ver, yo a ver Yo a ver, yo a ver Yo a ver, yo a ver Bueno, ¿cuántos aramos? 9,5